muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de gasto fast parte 2 y en este bueno pues hemos llegado a una nueva zona siguiendo el rastro de tommy vale y estamos en hillcrest el territorio absolutamente lobo parece ser y tenemos que investigar antes de ir para allí que supongo el camino principal pero como veis pues parece que se puede entrar algunos sitios de aquí así que vamos a investigar antes de ir a esa zona si hubiera alguna cosita para que haya entrada ni da mal desde aquí se ven cosas vale pastillas 57 que podríamos hacer con 57 es total voy a mejorarme esto también velocidad de movimiento es más rápido en el suelo esto está ahí bien está guay está guay vamos a investigar bien aquí es donde estábamos no bien no parece que haya nada más realmente se podía entrar por varios sitios aquí mira si hay me dejaba esto muy cuidado cuidado vale pues quería ir con cuidado pero se me ha ido el cuidado a saber dónde bien una nota hasta ya la había visto creo de los lobos no se dan como ganado sacar los colmillos vale washington libre y fuerte únete yo diría que un de estos ya la había visto vamos a ver si puedo abrir por aquí bueno pues no hay nadie por aquí nada vacío también es un poco más fuerte esto puedo hacerme algo estoy a tope es que estoy a tope de todo vale pues esta zona hecha espérate un momento perdón el baño no se puede entrar no 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 pues seguimos de aquí también hay una tienda hay dos sitios todavía por mirar vale 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 está todo como muy dorado no esto no me mola vale el camino es por ahí cuidado es que me huelo que me van a liar una trampa vale 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 uff Esto parece más pendiente de evitar una emboscada que otra cosa. Una panadería. Está súper bien porque están muy bien recreados. También los electrodomésticos, vea, todas las cosas, ¿no? Como esto para amasar el pan que se veía, la máquina esta. ¿Esto parece más todo preparado por si tuviera que esconderme de alguien que otra cosa? Vamos a mirar. Ay, Dios, qué miedo. No, 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 no. Vale, pues nada, no hay nada. Genial. Acabo de ver un banco de trabajo. Feliz cumpleaños, papá. El mejor machaca saqueadores de la zona en cuarentena. Toma. Qué guay. Vale, parece que esto era el refugio de alguien, ¿no? Arquería Asamble, el primer puesto. Eh, que viene un arquito por aquí, quizás. No sé, como hago. Estoy a tope. Vamos a reparar. Vamos a arreglar cositas, si podemos. A ver. ¿Qué podríamos mejorar? La recarga, va. Vamos a mejorar la recarga esta. Como mola, tío. Me encanta. Es que siendo privada, tanto ver como lo preparar. Vale. Pues nada, con lo que hemos encontrado, ya estaría, ¿no? Bien. Pues creo que lo tenemos todo. Ahora sí. Hemos entrado a todos lados, ya. Con lo cual, yo imagino el camino, el único camino posible es por aquí. Bueno. Aguanta, Tommy, amigo. Por aquí camino, eh. Eh, que hay una tienda aquí. Toma, ya vamos a seguir investigando, eh. Genial. Esto se podrá romper, digo yo, ¿no? Creo que no hay habichos. A ver. Hostia, los soles. Esos me han dado un susto que no veas. Vale, pues seguimos. Seguimos pillando cosas, va. Eh, esto sí que me gusta. Y a la hora, tío, que me dieran munición del arma que necesito, hombre. Una nota. Boris, ¿dónde nos hemos metido? Es por ya que con los lobos nos iría mejor. El ejército acaparaba todos los recursos, controlaba lo que decíamos, asignaba una función y por el momento es exactamente lo mismo que hacen los lobos. Y además, piensan en enviarnos al estadio. ¿Qué? Yo crecí en esta ciudad, sobreviví al brote aquí y no pienso irme a un campo de refugiados en el que un capullo me diga cuándo puedo limpiarme el culo. Este es mi hogar. Necesito un plan, no podemos conformarnos con lo mismo. Uli. Vale, parece que era como alguien que se había pasado a los... Bueno, que con el cambio de facción de los FEDRA a... Ahora los lobos, pues la verdad es que para él era lo mismo, ¿no? Me quedo esto. ¡Oh! Por aquí hay más sitios, ¿eh? Con cuidado, como siempre. ¿Y esto qué es? Boris, mira otra vez. Los lobos entraron en la base de FEDRA y encontraron las listas. Dicen que han empezado a ir puerta por puerta en busca de soldados. No dejaré que me maten en mi propia ciudad. En cuanto se calme todo, intentaré regresar con otro nombre. No pude encontrar a Alfie. Le dejé comida en tu porche trasero. Si no vuelvo, achucha lo fuerte de mi parte. Siempre os quiso a Sofía y a ti, Yolanda. Vale. Uy. Ese ruido. Me dejaba algo. Nada. Estoy a tope. Vale. Vale. Por aquí podré volver. A ver. Me preocupa el meterme en sitios que no debo y perderme cosas. Pero bueno, voy a intentar a ver que hay aquí. Pues creo que me he dejado con salida. Vamos a ver. ¡Qué absurdo! Deberíamos hacer algo. Mantenemos el perímetro hasta nueva orden. Estate atento por si pasa por aquí. Tengo algo. Ya está. Adiós. Hostia. Registrad la calle. Ahí fuera hay alguien. ¡Ah! ¡Vale! ¡Pero qué cojones! ¡Uf! ¡Ven, Zoe! ¡Alguien la ha matado! ¡Alguien la ha matado! ¡Alguien la ha matado! ¡Alguien la ha matado! ¡Vale! ¿Me está viendo? ¡Hemos perdido a otro! ¡¿Quién coño ha sido? ¿Son Scars? ¿Qué pasa, chico? ¡Al solito sea! Lo siento, perro. Lo siento, lo siento. ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Está liado, eh! ¡Uf! ¡Está mierda! ¡Está mierda de armas! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Lo siento, tío. Lo siento. Me ha liado mucho, eh. Mucho, mucho. Mucho, mucho le ha liado. ¿Dónde coño está? No habrá ido muy lejos. La puta. Joder. Vaya tela. Vaya zona. Madre mía. ¿Por qué? Madre dios Lo que hay por aquí Cuantos quedan Va a ser como el culo esto Pero como el culo ¿No queda este? Estoy tranquilo Pon cuidado Pueden más Bien Bien Vamos con cuidado Adiós Espero que estén todos ya Mierda de perros Tío Que susto Vale Ya está Vale Pues nada Lo hemos logrado Pero joder Ha salido todo un poco mal Pues pasa que los perros Que es una putada Te agobia mucho Porque Porque Hostia Parece que Que no puedes escaparte Que has de ir muy deprisa Esto es un poco lo que me ha pasado Aquí la hemos liado Pardísima Y también los perros No podía atacarles Tío No he entendido mucho eso Aprovechar que teníamos Tantos materiales antes Bueno tampoco ha pasado nada Mende Pero A ver He ido rápido Pasa que Y ahora El problema es Claro Me he caído de ahí No sé de dónde realmente Y el problema es Ahora no puedo volver Me da mucha rabia Tío Porque No sé si Me he dejado cosas Por ver Aquí nada Aquí nada Putada Tío Y esto Nada por aquí A lo mejor puedo volver A lo mejor puedo volver Está todo quemado Tío A ver Todos son los mismos Todo es lo mismo Es que rabia Es que rabia A ver A ver Si eso me jode Que Píes caminos Pero que luego No puedas volver Ahora no puedo volver Tío Donde yo quería ir No me da mucha rabia He caído De no sé dónde He entrado Por aquí No Lo problema es que Ahora ya no puedo ir Por nada Pues Pues me cago en un pozo Pues nos vamos Supongo que Aquí estará El camino principal Por aquí Ya no hay nada Vamos A ver Supongo que será el camino ¿Puedo arreglar algo? ¿Puedo arreglar algo? Otro camino cerrado Tiene pinta que es por aquí Vale A ver Y esto Donde lo pongo Lo veo ¿Lo oyó a alguien? Oh que va La 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 broma es que Tengo que subir Ahí arriba ¿No? A veces que aquí hay una mujer ¿No? A ver ¿Lo puedo poner aquí? A ver ala, bien vale un taller un taller, pero se acaban de darme uno me acaban de dar piezas un poco puede hacer aquí mira Luli, sigue por aquí Boris, lo siento mucho, lo que esos lobos le hicieron a Sofía fue horrible, no puedo evitar sentir irresponsable llevo tanto tiempo dando la murga a todos para que hagamos algo contra los lobos debería haberla disfadido cuando vayas a hacer pintadas sobre sus reglas, no te conté nada pensé que lo había dejado sé que quieres vengarte de los lobos créeme, te comprendo perfectamente pero no podemos, ahora no debemos mantener la cabeza fría, dejar que las cosas se calmen la gente acudirá a ti para saber cómo manejar la situación después del brote te convertiste en su líder necesita que vuelvas a serlo que nuestra lucha no sea en vano Luli estos eran los que no querían ir con los lobos como se rebelaron bastante contra ellos pero al final tampoco les sirvió de mucho no tengo piezas, si es que no tengo piezas creo vaya, para hacer mucha cosa nada, que con 21 piezas no hago nada mira, una tienda de bicis que puedo hacer, perfecto bien vale, aquí hay más cositas por investigar y luego el camino que debe ser por ahí mira por mi hijos de puta hostia, el tío resistió aquí el tal el tal Boris o el Luli este madre mía nice esta arma me gusta mucho es la de Joel no, tío joda ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde me he metido? ¿dónde he metido? qué dios vale cuidado la he cagado vamos tío, lo ha hecho súper bien tío me los he cargado a los dos qué nice sin gastarlas todas me ha salido redondo, tío tío, bueno de acuerdo qué peste oye, pero súper bien, ¿no? sin gastar nada, tío wow genial a ver si esto me sirve de algo de encontrar algo guay no me dan nada, tío miserables ahí, ahí hay algo, tío no, al menos qué hay aquí ¿dónde están las pastillas? me cago nada, ya está ah, mira mira, por aquí lo acabo de ver perfecto perfecto ya estamos, ¿no? qué coño por aquí cuidado, eh cuidado ya esto es como una guardería, ¿no? hoy, mira, tío hola outdoor deportiva de este yo en este número evaluaciones miras con fusil de caza 10 cosas que sabes les despeja un ciervo nueva arma mejorada precisión vale oh, qué bueno aumenta la estabilidad al apuntar joder venga ala hecho ya estamos ahora creo que ya tenemos todas las posibilidades que tenemos que mejorarlo todo pero Eli en teoría ya tiene todas las posibilidades de mejora a tope era por aquí, ¿no? bien ¿y estos dónde han salido? ¿dónde han salido estos? a dormir venga y el otro ahí vale joder ¿dónde va? va muy rápida ¿dónde han salido esos, tío? céntrate a esa colina ¿cómo llego a esas escaleras? aquí tranquilo llegaremos aquí ha estado voy a investigar todo esto por esta debe ser por la que he entrado sí correcto era la tienda de bicis vamos a seguir investigando bien anda un estudio de tatuajes Uli ¿sabes qué? Hielcrest siempre tendrá un lugar en sus guarderes pero después de lo de Sofía hemos decidido ir al estadio con los demás vamos a pensar en nuestros hijos los Brandman posdata he visto a Boris ahora un par de horas intentando hablar con él pero estaba como oído hablaba con él por favor digo espero que os unáis a nosotros la mayoría de este barrio sucumbió ¿no? un poquito por los nombres parece como rusos ¿no? o bueno de Europa del Este otro cóctel genial hombre si no llegan a ver aquí tijeras tío estamos usando la pelu no llegan a ver tijeras aquí como para pensárselo ¿no? bien mira, mira lo que hay aquí mira, mira, mira hostia tío creo que a la cabra esto esto lo necesito para algo ¿para qué? ¿para qué necesito esto? ah, para poder subir ¿no? a esa zona me imagino yo vaya vale, esto es para ir a la pelu a ver a ver qué más hay por aquí lo he visto todo ya ya no me jodas no me jodas, ¿otro? no me jodas voy a hacer la trama este ostia espérate que hay otro no te creo y este voy a cargarme este primero este primero este si bien madre mía y este a ver cuidado combinación de dale oye cuando venga dale te he pedido la combinación de la caja fuerte pero ve al taller y ponla tu mismo si no te dará la musga mil veces vale alguien tiene que ver con su mujer ya la leeré bien pero bueno hay una combinación de la caja fuerte vamos a intentar darle la trama a este vamos a dejar suerte ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado. No sé por dónde viene, tío. Bien, va a explotar, ¿eh? Ya está. Acabo. me han explotado las dos tío miren que ha quedado el amigo que bueno ha explotado bien estas bombas son letales son una pasada a ver hay algo más por aquí que bueno tío bien anda mira creo que sería eso vamos a mirar lo del taller primero que bueno tío hemos hecho muy bien ahí bien a lo mejor no hacía falta romperlo otra nota o sea por notas tío fue boris lo vi disparar esa patria de los contra su camioneta adiós lo entiendo mataron a su hija pero ha firmado una sentencia de muerte eso nos queda una salida entregárselo sé que es tu amigo pero si esos lobos abrieron y fue encontrar una chica por unas pintadas imagínate lo que nos harán si creen que protegemos así nos hay tres de los suyos ronte conmigo desde siempre es el toque de queda se lió pardísima aquí estaba cerrado ya lo he hecho bien vale como ha estallado tío que divertido vale vamos a mirar si puedo hacer eso está por aquí está lleno de amigos podemos hacer una cosa para que lo pienso vamos a hacer una cosa y es el lo mismo mira les podemos dejar una trampita aquí que te parece que se va a liar que pejoras vale cuidado y quedan muchos a ver a ver que quedan vale 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 bien que bonita hoguera que hemos hecho aquí vale lo de la bomba no sé si hemos hecho algo pero explotar explotado así que creo que algún daño hagamos hecho ah mira silenciador normal ah no aún me faltan cositas ahí te mueves más rápido al apuntar aumenta la debilidad de los silenciadores mira aún no los he no los he usado sinceramente pero bueno a lo mejor en algún momento me sirven espero que no quede ninguno espérate bueno parece que solo le ha servido para uno otros no si 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 mira aquí por aquí algo habrá hecho ah la caja fuerte era aquí es como si llevaron años encerrados joder y tanto ahora a ver si hay alguna nota aquí que nos sirva para averiguar algo más bien la combinación la tenemos aquí y era 30 82 65 a ver que hay venga 30 82 65 bien ala oh que bueno esto una funda para armas que bien ahora ya ves ahora ya tengo otro espacio ya no tengo que ir cada vez cambiando pimpa vale muy bien pues en teoría esto no se si lo necesito para algo al final es que no no lo sé era para algo no no si esto no pasa por aquí a lo mejor era solo que tenía que desbloquearlo también puede ser vale entonces el camino creo que es este no me lo quedo para distracción y por aquí es este es el camino creo por aquí está el otro lado flechas es que por si acaso yo no tengo arco no creo que quiero flechas que no tengo arco no pero bueno hostia que ha sido eso wow otro rollo ¿eh? humo espero que seas tú Tommy mierda mira mira todo lo que hay aquí vale aquí está lleno de de infectados vamos ok aquí bien bien bien, me sirve, me sirve, perfecto me han pillado un poquito por sorpresa la verdad, estos tíos ahora y esta vez el sigilo, como que no no me apetecía, me da ganas de pelearla un poco pero, hostia, a menos que una vez me he dejado algo, ¿no? yo estaba con la idea de que en los coches solía haber piezas, tío, pero veo que no estaré confundido con otro juego no, no tengo ni idea a ver guau, menos la charca cuidado, aquí mira, la Yolanda sigue lo siento, no voy a poder seguir ocupándome de Alfie tenía razón sobre los lobos, resulta que son peores que el ejército lo que no esperaba es que nuestros vecinos se volvieran unos contra otros todos vieron lo que los lobos hicieron a mi pobre Sofía ¿qué pretendían hacer ellos? ¿calmar las cosas? me merecía derramar su sangre, debieron apoyarme, pero no conspiraron contra mí, así que decidí actuar primero los envié uno a uno, no tanto como para matarlos solo para dormirlos y los llevé a un garaje lleno de esporas oh, era él el que oh, Uli se despertó cortejamos, lo encerré, pero me mordió estos traidores verán a sus amigos convertirse y sufrirán ojalá piensen en mí cuando pierdan la cabeza yo ya empiezo a perderla, no falta mucho espero que hayas encontrado la paz lejos de esta mierda de ciudad espero que nunca vuelvas y veas todo esto si lo haces, lo siento, lo siento se endiabló, eh, tío y es el que los metió dentro de ese garaje qué cabrón joder ¿otra nota? rebajas especiales de otoño mira, justo esta madrugada hemos empezado el otoño pásate hoy por Rosemont y disfruta de ofertas inigualables usa este cupón y obtienes un 25% de descuento en todas tus compras mira que bien uff, cuidado, eh hay planta superior o algo no mira lo, aquí está el Boris se acabó joder, esto es que me ha pegado, tío ala, pues ya no está Boris se fue y me parece que este va a dar el arco ya, ¿no? genial por eso las flechas si será útil muy bien perfecto nueva receta, se pueden fabricar, eh quiero hacerlas es lo que no sé bueno, voy a hacerme alguna, va vale voy a dejar algo por aquí bien y nada más no así que seguimos aquí puedo practicar, ¿no? con el arco vaya forma de usar los maniquíes a ver muy bien bien y tan mal, eh lo bueno es que las puedes recuperar, eh a ver hasta qué distancia que puedo dar solo a veces y que le doy, si no le da muy bien lo he dado a ver este como ya bien está lleno pues lo tenemos ay dios tenemos otro intruso una chica ¿la has visto? no, pero ese anda por aquí mierda buscamos a dos ¿qué conoce ese humo? ¡es una puta emboscada! registrad todos los edificios de la zona puede que haya scars por aquí la he liado, eh la he liado, tío ¿has visto lo que hay aquí? y aquí cambio No sé dónde ir. No sé dónde ir. Madre mía. 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 ¡Cuidado! ¡Elimínala! Puta Oscúrate Mira Vale Cuidado ¿Vale? ¿Vale? Madre mía Joder, ahora sí No está, pero... Mierda Vaya Zonita, tío Vaya Zonita Venga, vamos a pillar de todo Necesito recuperarme Mira, la clave ha sido poner ahí las bombas Vale Vamos a ir con cuidado Para que menos He superado un poco esta zona A ver si queda alguien por aquí No parece No parece Vamos a investigar Vale Qué tensión, tío Qué zona más jodida Qué manera de pasarla Voy a ver si esta vez sí que lo logro Sé complicado Vale Vale Qué puedo fabricar Venga Cóctel molotov Tengo dos botiquines Me ha visto Míralo Míralo Hostia Mírala Vale, vale Espero que Con un poco de suerte Vuelve a salir por ahí Estoy en la buena zona aquí La verdad Ya Abajo ahora No me equivoco Creo que No sé si era la misma persona No, no lo es Tienes que Cuidado Vaya ¿Dónde está el tío ese? ¿Dónde está el tío ese? Bien Cuidado Cuidado ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? No te creo No te creo No te creo Muy bien Fantástico Hombre Qué bien Joder tío Se ha metido justo Debajo de la cama Tío Venga Hombre Creo que es ni tú Tío Anda ya Está plagado de peña Está plagado de peña Vale Movimiento más rápido Movimiento más rápido A la punta Espera Bien Bien Qué más Hay más gente O qué Por esto está La otra casa De donde ya venía De donde ya venía Vale No veo a nadie Tío ¿En serio? ¿En serio? Sí Fica ahí Sí Perdí Bien ¿En serio? ¿en serio? ¿dónde están los demás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bien ¿por dónde entrará? ¿dónde estás? ¡Lo he oído! ¿sí? ¿ahora sí? yo no sé si estoy o qué adiós Vaya zonita, vaya zonita está lleno perro es lo peor, ¿eh? ah no, esto no está venga a ver botiquín por aquí hay algo vale pues bueno no sé si esto va a seguir mucho más o qué pero lo vamos a dejar por aquí y seguiremos en los próximos nos vemos, adiós a ver 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 no no no